¿Qué es el programa de mejora competitiva? Estamos en San Rafael para entregarles los primeros cheques del programa de mejora competitiva que estamos desarrollando en el sur de la provincia. Recordamos que este programa es un programa que brinda asistencia a los productores, tanto técnica como financiera, para poder afrontar todos los costos derivados de la posibilidad de mejorar su producción. La idea es seguir monetizando hasta completar la cantidad de productores que han solicitado esta asistencia, que son alrededor de 240. Recordamos que es un programa que consta de 50 millones de pesos y que hoy todo el financiamiento que hemos dispuesto para este programa va a ser usado por los productores con una buena presencia de productores, con una buena respuesta por parte del sector productivo a este programa que hemos lanzado oportunamente. Este programa también está siendo acompañado técnicamente por personal del IDR y también de la delegación del Ministerio en la zona sur, que también está colaborando y prestando apoyo para que los productores puedan hacer sus planes técnicos de manera rápida y así acceder al financiamiento. También se están entregando, ya se han empezado a entregar los de reconversión vitícola, también se empezaron a monetizar. Destacar la decisión del gobierno de la provincia en apuntalar el sector productivo, frutícola en este caso, vitícola en los otros, hortícola en otros casos. Y hay una predisposición notable del gobierno de la provincia a través del ministro Kessner en cuanto a una mirada sobre el sur, una mirada sobre el sur importante para intentar reactivar la región que tiene problemas. Todos lo sabemos que tiene problemas desde el punto de vista productivo y también para encontrar formas, que también las vamos a anunciar en unos días más, de recuperar tierras que no están siendo cultivadas. Y vinculado al programa de mejoramiento de la competitividad, junto con el subsecretario y con el director del IDR, hemos elaborado una propuesta que es cuánto el productor primario vendió la ciruela en fresco y cuánto tiene perspectiva venderla seca. Este es un resultado de esa mesa que se armó en San Rafael, la mesa frutícola. Este programa nació en la discusión de esa mesa y fue a propuesta de los productores, de tal manera que tiene un valor para nosotros muy importante, porque nos hemos vuelto a juntar con la gente de Alvear y estuvimos también en Real del Padre ahora, y ahora lo vamos a hacer con San Rafael, los que estuvieron representados en esa mesa frutícola, proponiendo alternativas de solución para la crisis que sufre el Oasis Sur.